En viejitas pero bonitas presentamos un homenaje a Yolanda del Río, la hija de nadie. Que les diera la paz y el olvido, no sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse. Como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado. Me pidieron el pacto de muerte, son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres. Van por allá engañando a mujeres y legando a sus hijos del nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa, California. ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje. Facebook, Tres Grupero Oficial.